Mi octavo Dakar me lo he tomado de una manera bastante conservadora. He cuidado la máquina y me he cuidado a mí. A diferencia de otros años que iba a mi 110% sin mucha estrategia y tenía accidentes muy fuertes. Llevo dos años no terminando el Dakar después de haberlo ganado y eso me afectó mucho. Pero me hizo madurar y ahora creo que estoy haciendo una carrera excelente. Venimos muy preparados para el frío, para el agua y creo que la motivación y tener la cabeza clara te hace sobreponerte a todos los obstáculos que se te ponen en la ruta. Es un reto. Mi objetivo número uno es terminarlo después de haber fallado durante dos años seguidos. Pero mi objetivo este año sí, obviamente el objetivo de todos nosotros es ganarlo. Pero para mí es más importante llegar que ganar. Saludo a todos los amigos de TVMAX que, bueno, yo no conozco Panamá, espero algún día conocerlo. Le mando un abrazo muy grande y gracias por los mensajes. En las redes sociales tengo muchos fans de Panamá que siempre, siempre están ahí tirando buena vibra como tiene que ser. Un abrazo grande. Chau.